Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de aplicaciones web con PHP y SQL. En este video vamos a ver cómo podemos mostrar los datos obtenidos utilizando SQLite. Muy bien, ya ha pasado bastante tiempo desde el último video tutorial. Si recuerdan, en el anterior video tutorial lo que habíamos realizado fue la inserción de datos a una base de datos llamada videoteca.db. Bien, ahora voy a insertar algún otro dato si nos sirve para el ejercicio de hoy. Vamos a poner por ejemplo en Indiana Jones la historia sin fin actor Bastian. Por ejemplo, y Steven o Mike. Bueno, por poner algo. Bien, bueno, para ejecutar esto recuerden que deberíamos ir al navegador y ejecutarlo. Una vez que estaba ejecutado ya eso se ingresó en la base de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a copiar este código porque va a haber parte del código que lo vamos a poder utilizar. Vamos a ir a nuevo archivo. O mejor dicho directamente guardamos este como 6haz y le ponemos video 47. De esta forma mantenemos el 46 sin tocarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es realizar la conexión a la base de datos que se hace de esta forma. Luego vamos a realizar una consulta que en este caso la query no va a ser un insert intus sino que va a ser un select. Vamos a seleccionar esto y vamos a eliminarlo. Vamos a poner select. Vamos a seleccionar asterisco from. Esta va a ser de qué tabla? De la tabla video. Bien, esto otro no es necesario por lo cual lo quitamos. Esto lo podemos subir. Bueno, una vez que en consulta tenemos la selección lo que hace esto es directamente seleccionar todos los registros que hay incluidos dentro de la tabla videos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un while que nos va a permitir recorrer una variable fila. La cual vamos a utilizar SQLite. Fetch. Array. Array. Y entre paréntesis vamos a poner el resultado. Es decir, que mientras haya registros... Perdón. Resultado no. Consulta. Ah, no. Esperen que acá me estoy olvidando algo. Bien. Acá vamos a poner res, que es el resultado. Y acá me estaba olvidando de colocar en una variable res. Entonces, debemos colocar SQLite Query. Query. Y ahora vamos a... Esto necesita dos parámetros. La conexión. Y el otro parámetro que necesita es la consulta. Muy bien. Entonces, acá sobre esta query, bien, vamos a analizar y vamos a ir viendo cada registro y lo vamos a ir colocando en este lugar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos también crear una tabla. Bien. Esto lo podríamos hacer... Aquí arriba. Bien. Bueno, y aquí dentro podemos tener un TR, que es una fila. Y podemos tener los siguientes TD. Vamos a cerrar también. Bueno, esto es todo HTML. Así que ustedes pueden... Repasar un poco HTML. Y vamos a poner aquí título. Vamos a copiar. Podemos pegar. Vamos a poner actores. Y vamos a poner... Y vamos a poner... También... Directores. Bien. Bueno. Ahora sí. Cuando recorramos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mostrar con un eco. Primero vamos a mostrar la fila. Que es un TR. Vamos a colocar otro eco. Debemos usar eco en este caso porque estamos dentro de código PHP. Que esto es lo que me indica que estoy dentro de código PHP. Bien. Así que sí o sí debemos usar eco y colocar la cadena de texto que representa las etiquetas de las columnas, las filas y las tablas. Bien. Entonces, bueno. Acá eco. Barra de terra. Ahora lo que vamos a hacer es un eco. Ah. Recuerden los punticoma. No nos olvidemos. Punticoma. Ahora vamos a hacer un eco que diga lo siguiente. Vamos a hacer TD. Esto lo podemos poner con comillas simples. Punto. Y acá vamos a colocar la variable que representa la fila. Y entre corchete. Vamos a colocar la primera que vendría a ser título. Bien. Ponemos punto. Y acá cerramos la etiqueta TD. Ponemos punto y coma. Y así hacemos con las otras columnas. Bien. Acá me estoy olvidando. Una llavecita. Bueno. Y vamos a hacer lo mismo con director. Esto se tiene que llamar tal cual la base de datos. Bien. Y voy por ejemplo actor. O bueno. Iría al revés. El actor iría aquí. Y el director. Iría allí. Muy bien. Ahora vamos acá a cerrar. La tabla. Entonces esto lo hacemos de esta forma. Bueno. Vamos a probar ahí. Puede ser que nos dé errores debido al tema de las etiquetas. De apertura. Bueno. La concatenación. Vamos a probar. Y cualquier cosa vemos que tenemos que corregir. Ponemos video 47. Ejecutamos. Bueno. Fíjense que aquí me está mostrando la tabla. Pero me dice que no puede encontrar la función SQL Light Query. Vamos a ver que ha pasado. Muy bien. Vamos a ver. Cuál es el problema de esto. Bien. Si se fijan. Estoy usando SQL Light 3. Si. Ya me había olvidado. Esta forma de hacerlo. Es con las versiones anteriores de SQL Light. No es necesario ahora utilizar. Esto. ¿Por qué? Porque la query que antes se hacía SQL Light Query. Ya lo está haciendo. Lo estamos haciendo aquí arriba. Bien. Otro error también que noto ahora. Luego de repasar. Es que tampoco existe SQL Light Fetch Array. Sino que ahora. Se debería hacer de la siguiente forma. Se hace de consulta. Si. Y luego. Fetch Array. Esta sería la forma correcta. Y acá no iría nada. Bien. Bueno. A ver si hay algún otro error más. Para que quede más prolijo. Esto le vamos a poner. Comillas doble. Bien. Esta forma. Tenemos comillas doble aquí. Y tenemos comillas simple. En los registros. Vamos a borrar ahí. Y borramos este. Y dejamos con comillas doble. Bien. Bueno. Creo que no hay nada más. Esto lo vamos a eliminar. Para que no moleste. Bueno. Vamos a guardarlo. Y vamos a probarlo. Si no hay ningún otro error. Muy bien. Ahí está. Fíjense. No hubo ningún otro error. Y ya ahora me va a listar. Los registros. De nuestra base de datos. Si nos fijamos. Yo acá tengo el programita. Que hemos estado utilizando. Si. Y nos fijamos exactamente. La misma cantidad de registro. Con. Las mismas películas. Los mismos actores. Y los mismos directores. Tenemos. En este visor. De la base de datos. Bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Le agradezco un día más. Por haber. Visto este video. Y bueno. Les recuerdo que. Un poco el parate de los. De los video tutoriales. Ha sido. Debido a que. Bueno. He tenido. Me he encontrado con bastante trabajo. Si. Recuerden visitar la página. Elbus.com. Punto ar. Recuerden también. Bueno. En los comentarios. Poner de que. Que. Que video tutoriales. Le gustaría aprender. O sea. Que programas. Bueno. Como les comentaba. En un video anterior. He descargado. Ya. La versión. De FPS. Creator. Para comenzar. Hacer video tutoriales. De esa herramienta. Y también. Baje de una herramienta. Bastante interesante. Que es la de. Multimedia. Función. Bien. También he adquirido. Esta herramienta. Lo cual me va a permitir. También realizar. Video tutoriales. De esta herramienta. Para hacer videojuegos. Así que bueno. Le aliento. A que dejen en los comentarios. Que le gustaría ver. Bueno. En base a lo que más soliciten. Voy a ir dando prioridades. Mi idea es. Ya terminar con el curso de PHP. MySQL. Al menos lo que es. Lo básico. También con el de C Sharp. Tanto la versión básica. Como el de Windows Forms. Para ya el año que viene. Estar comenzando. Con nuevos videos. Bueno. Esto es también lo que he adquirido. Multimedia Fusion 2. Bueno. Es un sistema para realizar videojuegos. Bastante sencillo. Parecido a Game Maker. Y también. Es posible. Bueno. Exportar a Android. Si. Bueno. Gracias al apoyo de ustedes. He podido comprar. Estas herramientas. Bueno. Y voy a ver. Si puedo comprar también. La versión para Android. Para poder. Enseñarle a hacer videojuegos. En Android. Bueno amigos. Espero les haya gustado. Nos estamos viendo en próximos video tutoriales. Hasta luego.